Uno a uno fueron llegando los distintos invitados al TD, un evangélico que se realiza año a año en la iglesia ubicada en plena Comuna de Estación Central. Así lo hizo el Presidente de la República en compañía de la Primera Dama y del mismo modo lo hicieron los Ministros de Estado y los distintos candidatos a la Presidencia. Como Michelle Bachelet, Evelyn Matei, Tomás Jocelyn Holtz, Roxana Miranda, Alfredo Sfer, Marcel Clot y Franco Parisi. Solo faltaron los representantes del pro Marco Enrique Sominami y del PRI Ricardo Israel. Esta fue la primera ocasión en que las candidatas de la nueva mayoría y la alianza coincidieron en un acto público en medio de sus campañas. Eduardo Durán, presidente de la Iglesia Metodista Pentecostal, pidió perdón por no haber actuado lo suficiente para defender al que sufría en alusión a la conmemoración de los 40 años del golpe militar. Perdón por no haber hecho lo suficiente cuando nuestro hermano era privado de sus derechos o cuando era hospitalizado por pensar diferente, manifestó el obispo. Pedimos perdón por nuestras actuaciones, acciones y omisiones. Tras la ceremonia, el mandatario valoró las palabras y recalcó la importancia de este mes para todos los chilenos. Los primeros días recordamos el 11 y el 11 a veces nos divide, pero después recordamos el 18 y el 18 nos une. Y yo quiero decirles a todos mis compatriotas que nunca olvidemos que lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. Del mismo modo el presidente resaltó la importancia de dejar de lado las divisiones provocadas por el 11 de septiembre, además de pedir verdad y justicia, pero también perdón por los casos de derechos humanos. Pero también por el perdón y la reconciliación entre todos los chilenos y pedirle a Dios que nos ayude a encontrar los caminos hacia ese futuro de libertad, de progreso y de justicia, que yo estoy seguro, es el anhelo que vive profundamente en el alma y el corazón de todos los chilenos. Esta es la 38ª versión de esta ceremonia que se celebra en nuestro país desde 1975. Esta es la 38ª versión de esta ceremonia que se celebra en el alma y el corazón de todos los chilenos.